Es que yo quiero saber de hoy, no quiero saber de mañana No me hables de lo que pasó, no me importa, perdiéndose gana Vivo el presente y ahora tengo una ventaja Vivo, vivo cada día y hago lo que me da la gana Dime quién eres tú para decirme lo que tengo que hacer Vive tu vida y haz lo que tengas que hacer No mires para acá, vive tu vida tú también Son gente que no producen, gente que son mala fe Personas que no sirven, personas con interés Personas que te ven cuando estás bien Personas que nunca te ven cuando están bien Ironías de la vida, así es la vida Unos critican y otros van por la vida Con armas blancas, despacio te miran Te miras la espalda, luego te tiran Vivo el presente y ahora tengo una ventaja Vivo, vivo cada día y hago lo que me da la gana Es que no sé cómo decirte no te quiero cerca Ese virus está cañón, no deja que la gente crezca Negatividades en redes sociales Mucha hipocresía, lo mismo todos los días Y luego dicen ni que envidia de la buena Total no te gusta que tengas algo nuevo Lo que pasó, pasó, lo bueno está por venir Lo que pasó, pasó, yo nunca me voy a rendir Mucho de ayer y poco de hoy No tengo idea por dónde voy Pero sé que llegaré Porque sé cómo yo soy Es que yo quiero saber de hoy No quiero saber de mañana No me hables de lo que pasó No me importa, perdiéndose gana Vivo el presente y ahora tengo una ventaja Vivo, vivo cada día y hago lo que me da la gana Vivo el presente y ahora tengo una ventaja Vivo, vivo cada día y hago lo que me da la gana Vivo, vivo cada día y hago lo que me da la gana Soy yo mismo Que comience El sonido más caro Vivo, vivo cada día y hago lo que me da la gana Vivo, vivo cada día y hago lo que me da la gana Vivo, vivo cada día y hago lo que me da la gana Vivo, vivo cada día y hago lo que me da la gana Vivo, vivo cada día y hago lo que me da la gana Vivo, vivo cada día y hago lo que me da la gana Vivo, vivo cada día y hago lo que me da la gana